Transistor 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 Toda aminando lo que es Growth Bank Y nosotras con la transistor que es la espada así se llama que hasta el final del juego no lo sabemos pero... lo us outer Con la transistor podemos acabar con estos procesos de unos combates que son cremita La historia de si Si la comparamos con Bastion A mi me parece mas Joia que Bastion Ejif Y el nivel de personasia está medio Red... Red me parece mucho mejor Personaje que el protagonista de Bastion Porque es una cantante Tiene más animaciones Le dan Más trasfondo por el tema De las escenitas estas en las que por ejemplo Se comen a pizza o Al baño, madre mía Pero en cambio el narrador El narrador de este me parece mil veces Más flojo que el narrador de Bastion Gustos personales Pero bueno La historia me parece bien El final me parece un poco Un poco muy rápido Se podían haber currado Cinco minutos más del final Y explicarte las cosas mejor en vez de Pim pam pum, toma la casita, final bonito Pero a Cloudbank que le den por culo Porque es lo que pasa Bueno, gráficamente El juego me parece una obra de arte Es precioso Está muy bien hecho Es que se nota mucho Que es de los creadores de Bastion Porque estos tíos te hacen esos fondos Que son prefijados ya O sea que están pegados ahí Tú no puedes hacer nada No puedes interactuar con Con el mapa en sí Salvo con cuatro puntos de mierda Que eso es algo Eh Eso ahora lo explicaré La jugabilidad Que el juego es muy pasillero Pero bueno Es muy bonito Es muy muy bonito Las ilustraciones que te ponen en escenas Como comer pizza O ir al baño Son preciosas O sea A mi es un juego Que con lo corto que es Por el diseño Se te hace muy Muy bonito O sea Te acompaña A interactuar Y a empatizar Con la historia Y con los personajes Está muy bien El apartado sonoro Las bandas O sea Las bandas no La banda sonora es buenísima Las voces están en inglés Aunque el juego viene Subtitulado en español Aunque parece que solo en PC No lo sé Creo que sí Porque me habéis dicho En comentarios Que lo habéis jugado En consolas Y estaba en inglés Así que no sé Perdón Lo que tiene la gripe Me he gripado el día 31 Es acojonante Bueno Eso que La El doblaje El doblaje en inglés Está muy bien Las voces Solo hay dos o tres No os vayáis a flipar Solo hay dos o tres voces Las voces no están mal Yo sigo diciendo Que el El narrador de Bastion Me gusta más que el de Transistor Pero El de Transistor Tampoco que sea Que sea una mierda O sea Está bien Está muy chulo La banda sonora Me parece mucho mejor Que la de Bastion Tiene unos temas brutales Y poco más La banda sonora O sea Todo el tema De doblaje Sonido y tal Se lo han currado mucho Llegamos al punto fuerte Que es la jugabilidad La jugabilidad Se puede basar En dos sistemas de juego O sea Puedes usar habilidades Con un lapso de tiempo O sea Por ejemplo Una habilidad Que es un rayo La tiras Y hasta un par de segundos No la puedes volver a tirar Pero en ese par de segundos Todo se mueve O Puedes gastar Un turno entero Una barra de turno entero Parado O sea Tú pausas Te mueves por el mapa Y gasta las habilidades Que puedas Con esa barrita de turno Y después de gastar ese turno Todo se vuelve a mover normal Y tú no puedes hacer nada Hasta que la barra se rellene O sea Con las dificultades altas No dificultades altas Sino con Con los Handicaps Con las cosas Las cosas que te quitan Habilidades O que hacen que los enemigos Hagan más daño Está muy bien Intentar Hacer Un poco de una Y un poco de otra O sea Cuando tienes a un enemigo Arrinconado Pegarle con O sea Sin usar la barra de tiempo Para que así por ejemplo La mascota que invocas Pueda seguir pegando a placer Y cuando hay muchos enemigos Estás muy mal de vida Usa la barra temporal Lo que no me gusta Es que el juego Tiene una capacidad De continuidad Muy bestia O sea Salvo En las pruebas No me han matado En ningún momento ¿Por qué? Porque tú tienes Cuatro habilidades base Pero si te matan O sea Si la barra se gasta Pierdes una Si te vuelven a matar Pierdes otra O sea Tienes tres vidas Antes de que te peguen El game over No sé En dificultades muy altas Puede que sea Chungo Sí Pero el juego normal base Sin meterte Handicaps Está tirado Está muy muy sencillo Los Handicaps estos Son habilidades que pillas Cuando subes de nivel Porque aquí Cada batalla Te da un porcentaje De experiencia No hay un número Concreto de experiencia Te dan un porcentaje Y con estos Handicaps Que tienes ahí Subiendo de nivel Puedes hacer que los enemigos Te den más experiencia Todavía O sea Por ejemplo Puedes poner uno Que te da un 6% más De experiencia De cada batalla Pero Cuando mates a un enemigo Estos sueltan unas células Que para que no revivan Tienes que cogerlas Pero si usas ese Handicap La célula tiene un escudo Y tienes que atacar El escudo de esa célula Para poder pillarla O que los enemigos Hagan el doble de daño Que se regeneren más rápido Esas cosas están Están chulos O sea Si te pasas el juego Varias veces Porque el juego Una vez te lo terminas Lo puedes volver a rejugar Puede estar chulo O sea Puedes llegar a un nivel Tan alto Que no te van a hacer nada Porque las combinaciones De habilidades son brutales O sea Puedes tener Robo de vida Regeneración Crear compañeros Para que ataquen Que esos compañeros Peguen Con cada ataque Peguen veneno Que cuando te peguen Se cree un pequeño clon O cuando recoges una cápsula Se cree otra pequeña cápsula Que te ayuda Escudos Todo eso a la larga Te hace una puñetera Máquina de matar O sea Salvo que te pillen Muy en bragas Que no te des cuenta Y de repente Te hayan partido la boca Está tirado el juego Eso es así No sé Conclusiones A mi el juego me parece Muy bueno Muy bueno O sea A día de hoy Yo se lo recomendaría A todo el mundo Pero antes de jugarlo Recomendaría que jugase en Bastion Si porque creo que es una experiencia Que va Que va de la manita O sea Primero juega Bastion Después juegas Transistor Y es una experiencia completa Si solo juegas Transistor Va a seguir siendo una experiencia completa Pero jugar antes Bastion Te va a llenar mucho más Sigue diciendo que es opinión personal Y eso Yo lo recomiendo Totalmente Y a día de hoy No está tan caro el juego Que digamos Así que Dadle una oportunidad Y no sé Si lo habéis jugado Que os parece Si habéis visto la serie Tenéis ganas de jugarlo Preguntas que hago Y no sé Espero que paséis un Buen fin de año Que a mí me O sea A mí el tema fin de año Me la suda muy Muy gordo Pero Pero bueno Cada uno Lo que quiera Si lo vais a pasar En familia de lujo Si lo vais a pasar Sobando de lujo Si lo vais a pasar Comiendo una pizza Y viendo una peli Pues de puta madre Lo que cada uno quiera Lo he dicho Pasad Un buen fin de año Hoy va a seguir Habiendo vídeos Hasta las nuevas Así Mañana va a ser Día normal Para mí O sea A mí me la Yo ya digo Me la suda Y bueno Si os ha gustado Este análisis Compartidlo Y comentad Y si queréis Estar atentos A todas las novedades Del canal Suscribíos O seguidnos Por Twitter Nada más Nos vemos En el sonido Toc Toc Toc